Muy buenos días, bueno, buenos días, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a este segundo día de trabajo del segundo encuentro, el chat. La ciudadanía y la medición digital. El día de ayer hemos tenido unas sesiones bastante intensas y así seguiremos solo por cinco días. Ya sé que el día de ayer dije que eran cinco semanas, no se espanten, por lo tanto son cinco días. Bueno, les aviso que en la tarde de hoy, para los que estamos en América, en la madrugada para los que están en la península ibérica, tendremos una charla abierta. Esta charla abierta es una cosa análoga a lo que teníamos en otro encuentro, que se llaman charlas horizontales, pero no usaremos un canal de texto, usaremos un canal de video. Les estaremos compartiendo el vínculo de Jitsi, la instancia de Jitsi en la que les proponemos conversar un poco. La idea simplemente es hablar sobre lo que hemos estado abordando en estos dos primeros días de trabajo. Bueno, los esperamos en la tarde o en la madrugada, dependiendo del caso. Bueno, vamos a ver el día de comienzo de hoy. Le voy a dar la voz a nuestra moderadora y a la ponente. Y aparte de ahí, el trabajo es todo suyo. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Ya estamos en línea, Lucía. Lo que pasa es que todavía no nos daba el permiso de podernos visualizar, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues igualmente aprovecho unos segundos para también dar la bienvenida a todas las personas que ya estamos en el segundo día. Y seguramente haber dicho varias semanas, pues tiene que ver con la carga de trabajo. Quiero pensar que se sienten como varias semanas, pero bueno. Pues vamos a iniciar con la presentación primera de este día. Y la ponente que va a presentar, bueno, el tema que va a tratar se llama Moviendo el aula virtual en tiempos de quietud. Buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología. La ponente se llama Lucía Amoros Proveda, es de la Universidad de Murcia, en España. Y bueno, pues un poco de su extracto curricular, ella se dedica a las líneas vinculadas a la tecnología educativa, teorías, metodologías y evaluación educativa, así como a la educación intercultural, educación formal, no formal e informal, y la formación permanente, así como formación a adultos. Y bueno, pues tenemos 17 minutos, o más bien, Lucía, tienes 17 minutos para poder compartirnos tu investigación. Y bueno, los últimos 8 minutos los vamos a aprovechar para poder platicar y que nos puedas contar y que también puedan hacer preguntas a la audiencia. Entonces, puedes iniciar en cuanto guste, Lucía, por favor. Sí, bueno, pues lo primero de todo, a ver, muy buenos días, aquí son las 5 de la tarde, si hay alguien en horario Madrid, pues buenas tardes. Y bueno, lo primero que quería hacer era compartir la pantalla, pero no sé por qué el sábado funcionó, pero hoy no. Entonces, si me puedes, Jessica, echar una mano, ¿vale? Yo le he dado a stop screen, pero luego le he dado a share screen, y en share screen no me deja. A ver si nos puede ayudar ahí el doctor Alejandro, igual y puede ayudarte a compartir la presentación. Este, no, no nos envió presentación, para eso era la prueba técnica, lo mejor es que nos vaya platicando y aprovechemos el tiempo. Ah, a ver, si la mandé, la colgué, la colgué. Lo que yo quería era enseñarla, que vosotros la vierais. Que mientras yo estoy hablando, vosotros veáis mi presentación. Y eso, había una opción, que de hecho la estuvimos utilizando. Sí, le recuerdo que tiene poco tiempo para su presentación, creo que lo mejor es que nos las vaya platicando, y a partir de ahí, para que la audiencia la escuche y pueda preguntarse. Vale, pues entonces, lo que voy a hacer es ponérmela adelante, porque va a ser la única manera. Lo que siento es que ustedes no la vean, porque había una carga de imágenes bastante interesante, y entonces, pues me hubiera gustado que la vieran. De cualquier forma, está colgada por algún sitio, porque esas imágenes tienen enlaces al final de la presentación. Vale, entonces, puede ampliar la, se puede ampliar la información. Bueno, básicamente, agradecer, lo primero de todo, agradecer el encuentro, agradecerles que sea gratuito, por una cuestión de calidad educativa con equidad. Y eso es algo que llevo muy en el corazón, entonces es una gratitud muy sincera. Y comenzando un poco con mi ponencia, pues comentarles que este trabajo viene del momento en que España, pues, se encuentra en confinamiento, ¿vale? El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud publicó que nos encontrábamos en una situación de pandemia. Y tres días después, en España, el Real Decreto 463-2020, ya anuncia el cierre oficial de las instalaciones universitarias. Esta situación, para una pedagoga como yo, pues, es muy dolorosa. Para una pedagoga social como yo, que trabaja mucho en contextos de calle, es también muy dolorosa. Y yo me quedé enganchada, tras la lectura de este Real Decreto, en dos artículos. Uno, que era el artículo 7, que hablaba de la libertad de circulación limitada. El hecho de bajar a la calle, por ejemplo, a tirar la basura y encontrarte un par de militares delante mirándote cómo estás tirando la basura. Es algo muy fuerte para una persona que nació en un contexto de libertad y de democracia. Y el segundo artículo es el de la contención de actividades culturales y la contención de actividades recreativas. Aquí lo que entra es el cierre de parques para niños, centros recreativos, museos, teatro, etcétera, etcétera. Este hecho, como pedagoga, hace que el contexto, aunque sea universitario, el contexto sea completamente antinatural. Y mi docencia se va a ver alterada por este motivo. Es decir, yo estoy trabajando en un entorno virtual porque no me queda otra. Pero lo que tengo que tener muy presente es que el contexto natural está completamente alterado. Es totalmente contrario al contexto habitual en el que se encuentra la persona, el ser humano. Bueno, esto significa que nosotros no podemos ir a los toros, no podemos aquí en España tocar la guitarra en el parque, no se puede evidentemente jugar al fútbol ni al baloncesto, no se puede ver cómo se bailan las sevillanas, en fin, una serie de cosas que se hacen por aquí. Pero sí que se puede hacer otras cosas, como por ejemplo, pues, jugar al Monopoly en casa, se puede jugar a los videojuegos o incluso hacer actividades a través de WhatsApp, de ocio y tiempo libre entre grupos de amigos. Esta actitud del no podemos esto, pero sobre todo si podemos, esta actitud del si podemos, hace que me aferre, porque no me queda otra como docente, me aferre al artículo 9 del Real Decreto que he comentado, donde dice que la universidad adoptará dos medidas. En el artículo 9 dice que no habrá actividad presencial, pero sí habrá docencia en línea. Eso es de las cosas que sí se pueden en la Universidad de Murcia. ¿Qué hace la Universidad de Murcia? Pues, como he estado mirando en el programa del encuentro, pues, como he estado mirando, hay planes de contingencia en otros países, y aquí, pues, se adopta también el plan de contingencia. ¿Y con quién lo hace la Universidad de Murcia? Pues, lo hace con todas las facultades, pero yo, pues, como implicada, como profesora, me centro en la mía. Lo hizo en mi propia facultad, que es la Facultad de Educación. La Facultad de Educación, el plan de contingencia, ha pasado por tres. Es decir, tuvimos un plan de contingencia uno, un plan de contingencia dos y un plan de contingencia número tres. El que yo voy a desarrollar es el plan de contingencia uno, que abarca un periodo del 16 de marzo al 3 de abril. Es decir, es el momento... Yo, el 13 de marzo, que era viernes, estaba impartiendo una actividad cultural en el salón de actos presencial y a distancia, al mismo tiempo. Eso era viernes. Y nos mirábamos y decíamos, ¿qué va a pasar mañana? Y el lunes ya no se podía ir a la facultad, se cerró a cal y canto. A cal y canto hasta el punto de que quien no tuviera llave en el despacho no podía entrar a recoger materiales. Que era mi caso, además. Entonces, yo lo que voy a hacer es explicar cómo afronté la situación de esta circunstancia tan excepcional. Este plan de contingencia uno que yo les presento, lo planteo desde mi propia experiencia. Es decir, lo que yo les ofrezco es una autoevaluación por parte de la profesora. Y esta autoevaluación es importante porque afecta a 142 estudiantes, que son los que tenía de cuatro asignaturas. Dos de ellas de grado y una de ellas de máster. Bien, teniendo en cuenta el cómo lo hice, pues hay dos dispositivos que fueron fundamentales para mí. Estaba el profesor José Vasculima en otro canal, un profesor de Ecuador, de la ciudad de Cuenca, estaba exponiendo un estudio muy interesante sobre cómo los profesores utilizaban las tecnologías hasta ante esta situación de contingencia. Y me hacía mucha gracia porque el profesor José Vasculima comentaba que los estudiantes utilizaban mucho el dispositivo móvil. Pero, sin embargo, no el profesor. Bueno, bien, en mi caso, lo que a mí me salvó en este primer plan de contingencia 1 con estos 147 estudiantes fue el teléfono móvil. Yo me encontraba en ese momento en un hogar donde no había conexión a internet. Sé que es raro, que puede parecer algo esperpéntico, pero lo cierto y verdad es que era así. No había internet en el hogar donde yo me encontraba. Entonces, lo único que tenía era el teléfono móvil. Bien, bendita mi tarjeta SIM porque me permitió, pues, conectar con WhatsApp, tener acceso al aula virtual, pero, sobre todo, el teléfono móvil me permitió utilizar cosas que yo no había utilizado nunca hasta ahora, como, por ejemplo, poder corregir los trabajos de mis estudiantes archivándolos dentro de directorios y sin bajarme ninguna aplicación. Es decir, el teléfono móvil por defecto lo daba. Y este tipo de gestión académica creo que es fundamental porque yo no podía pasar sin ella. No puedo pasar sin ella, pero yo estaba acostumbrada a hacerlo en el ordenador, a tener mis directorios, mis carpetas en el ordenador. Esta situación, que no me permitía tener internet, pues, hizo que con el teléfono móvil sí pudiera hacer este tipo de cosas y, por lo tanto, estar al día con las correcciones de los estudiantes. Utilicé como software el Android, Wi-Fi, el aula virtual, WhatsApp y OpenOffice, sistema libre. ¿Y cómo lo hice? Yo me planteé un proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la gestión del tiempo, porque la idea es trabajar, pero también disfrutar, sobre todo en una situación de excepcionalidad como la que estábamos viviendo. Me planteé cuidar los silencios, es decir, tener en cuenta que mis estudiantes tampoco estaban en una situación fácil y mis silencios para ellos podrían suponer un abandono. Y yo no quería eso. Y también lo que cuide mucho fue acompañarle virtualmente. Esa manera de hacerlo me lleva a un diseño de enseñanza-aprendizaje particular. En dos asignaturas utilicé la videoconferencia y también las tareas con fechas. Y en todas las asignaturas utilicé recursos digitales y la tutoría personal o la tutoría grupal, depende de cuándo me lo dijera. Me lo pidieran. La frecuencia de este uso dependía de la asignatura, ¿vale? Había una asignatura que eran 2 horas nada más, con lo cual estaba finalizada, otra que estaba activa y la otra que era más puntual. Y la autoevaluación que yo llevé a cabo destaca, en todo este proceso, se destacaron 3 cuestiones. El proceso organizativo que tuve que llevar a cabo, el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se vio alterado con el entorno virtual y el proceso de evaluación, el proceso evaluativo. Fundamental en esta autoevaluación fue las evidencias. Esas evidencias se recogieron a través de un seguimiento individualizado y a través de la coordinación entre docentes. Y visualmente lo recogía como está haciendo la comunidad chat. Cuando la comunidad chat quiere evidenciar la asistencia y la participación de las personas que estamos en el encuentro, lo hace pues capturando pantallazos. Bien, pues yo hice exactamente lo mismo. Yo capturaba la pantalla de mi móvil y me la guardaba. Y así pues iba pudiendo evidenciar todo el proceso. Debo destacar en ese cómo lo hizo lo que son las tutorías fundamentales, muy, muy, muy importantes. Y luego la coordinación y el seguimiento de la coordinadora de la asignatura y del departamento. Lo hice, si es cierto que todo el proceso fue mediado por ordenador, o sea, por virtual, ¿vale? Y debo destacar que en este entorno virtual me planteaba como primer documento la guía docente y luego pues tuve que modificar el diseño instruccional siempre partiendo de la guía docente y generar un plan de comunicación virtual, pero como digo siempre, con la guía docente delante. Obtuve resultados vinculados al uso de hardware y software nuevo, a la gestión del tiempo, porque sí conseguí disfrutar en un momento muy difícil y ese disfrute lo traspasé a mis estudiantes. Sí, sí, obtuve, esto ya, estos son los resultados. Obtuve información sobre herramientas virtuales y también la importancia que tiene la autoevaluación de la profesora a la hora de hacer el trabajo. En última instancia, pues, lo que yo quería era llevar a cabo, como siempre, como en la presencial, una educación de calidad con equidad. Conseguí que este espacio de trabajo de docente se viera aumentado con el uso de herramientas que utilicé y las ventajas que encontré fueron sobre el diseño instruccional, que generé un plan de comunicación distinto, porque estaba basado en lo virtual, economicé espacio y tiempo en cuanto al aspecto organizativo y en la cuestión didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, estimulé los procesos de teleenseñanza. En cuanto a las ventajas en evaluación, pues, debo destacar ese sentimiento o ese hermanamiento que se generó con el equipo docente. Los impactos, pues, a nivel didáctico, el uso del teléfono móvil como recurso didáctico, impactos innovadores en cuanto a la cantidad y a calidad de software utilizado, nuevas apps que desconocía, y en cuanto a los impactos educativos, pues, cómo la comunicación interpersonal, tanto vertical como horizontal, se vio ampliada. Básicamente, este es mi trabajo. Yo sí que les pediría al comité organizador que, por favor, pusieran la presentación en algún lugar, porque hay muchísimos enlaces ahí que pueden venir bien. Y creo que sería bueno que ese recurso, pues, estuviera en algún sitio. No sé si podrán ayudarme en eso o debo ser yo la que haga algo para poder trasladar al encuentro esta presentación. Que daba, por supuesto, que estaba subida, pero no ha debido de ser así. Jessica. Hola, Lucía. Mira, no te preocupes, César, igual creo que podremos conversarlo para que puedan subir tu presentación en algún sitio. Pero te cuento que ya hay muchas preguntas para ti. Genial. Y sobre todo algunas impresiones que me gustaría irte las compartiendo también, ¿no? Pues, algunas personas cuentan un poco lo sucedido con lo tecnológico y, bueno, pues, dicen que esos inconvenientes, Ana Carla nos cuenta que en el grupo chat que suelen ocurrir y que, pues, eso nos muestra que tenemos control sobre las cosas. Es la complejidad de la vida y como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Comparte Ana Carla, perdón. Pues, algunas más personas dicen que están interesadas en ver tu documento y, bueno, ya han compartido una liga para que puedan ver tu documento, Ana. Perdón, Lucía. Y también Ana Carla dice, pues, sí, que no es fácil, que ella también se ha encontrado con problemas tecnológicos. Y, bueno, pues, quiero también pasar a las preguntas que también se han armado con respecto a lo que nos has ido contando, Lucía. Y nos cuenta María Martínez Lirola, de Telegrad. Y te dice, hola, Lucía, muchas gracias por tu presentación. Comparto tus sentimientos porque estoy en la Universidad de Alicante y la situación ha sido la misma. Y te pregunta, ¿cómo crees que valora tu alumnado todo lo que has hecho para adaptar tu docencia a esta situación? Y que si le has pasado una encuesta, te pregunta María. Pues, ¿se llama cómo? María Martínez. María Martínez. María, pues, yo soy de Alicante también. Trabajo en Murcia muchos años, pero alicantina. Qué curioso es, Jessica, que estemos desde México conectando a vecinas. Bueno, yo te agradezco la pregunta. Es muy emocionante para mí. Hay 2, creo que hay 2 preguntas. Una, cómo los estudiantes evaluaron y otra, si utilicé cuestionarios. Sí hubo una evaluación como seguimiento, ¿vale? Yo las tutorial me las tomé muy en serio hasta el último momento. Y los correos que voluntariamente enviaron son absolutamente, es que lo pienso y todavía me emociono. O sea, yo llevo muchos años de docente, pero el tipo de correos electrónicos que han enviado diciendo cómo los he ayudado, yo no los había recibido nunca. Ha sido algo espectacular cómo estos chavales han reaccionado y han valorado la labor docente realizada. En cuanto a los cuestionarios, depende de la asignatura. Por ejemplo, máster, la asignatura de máster no lo pedían. La asignatura, una asignatura de docencia habitual no lo solicitaba tampoco. Pero el practicum, que es otra asignatura más, pero que se desarrolla fuera de la entidad universitaria, sí pide evaluación docente. Y los estudiantes valoraron muy bien la labor docente realizada. Es paradójico porque ellos fueron los que más sufrieron, porque ellos tenían que desarrollar su labor fuera de la entidad universitaria y de golpe se les deja sin centro. Un centro que además habían elegido ellos. Y entonces la labor de motivación que tuve que hacer con ellos, bueno, yo me acuerdo que en la primera videoconferencia sudé. Me hicieron sudar porque el factor motivación estaba tan bajo que tuve que sacar toda mi creatividad a nivel tecnológico para decirles, bueno, esta labor no se puede, pero mira, a lo mejor con WhatsApp puedes por aquí. Ah, mira, esta labor no se puede, pero mira, a lo mejor creando un blog o esta labor, pero a lo mejor, mira, si haces un cuento, o sea, tuve que improvisar mucho y sacar, pues eso, todo lo que tiene una docente, bailar el twerking, como digo yo. Pero al final funcionó, bueno, los trabajos que han hecho en el práctico, espectaculares. Espectaculares. Algo excepcional, ¿eh? Lo que ha supuesto este periodo de confinamiento. Claro. Fíjate, relacionado un poquito a esto que también ya te preguntaba, me parece, María, me parece, pues, no estoy muy segura si es del grupo chat, de Telegram, pero te pregunta, John, si fue difícil para ti manejar esta situación desde el teléfono móvil, un poco desde lo que cuentas, desde tu experiencia, que fue la única forma, al parecer, que tuviste para tener contacto, y si hubo alguna aplicación que te costara trabajo a tus estudiantes manejar. A ver, con el teléfono móvil sobre todo trabajamos WhatsApp, con WhatsApp, intercambio de ficheros. Aplicaciones que me costaran, yo no recuerdo. O sea, yo, es que muchas cosas que me daba el teléfono móvil sin que yo descargara, me servían. Lo que pasa es que yo nunca me había puesto a utilizarlas porque no las necesitaba, pero luego me di cuenta de que había cantidad de aplicaciones que estaban por defecto dentro del teléfono móvil y que me permitían mi organización como docente. Por ejemplo, el tema de corregir trabajos, sí que me dio muchos problemas Word. O sea, me salía por defecto ahí Word y Word, pues, me daba muchos problemas. O sea, al final conseguí abrir el trabajo en Word, pero me lo descolocaba todo. Era un lío y me tocaba al final decirle al estudiante, mira, por favor, pásamelo en PDF y te lo corrijo por PDF. En el móvil, pero por PDF. Y lo fuimos llevando así. La verdad es que... Y luego sí que es verdad que las videoconferencias no se me ocurrió, ¿eh? O sea, yo cuando hice videoconferencias en este periodo de contingencia 1, lo que hacía era tocar puertas. Tocar puertas de amigos que tuvieran conexión y me permitieran poderme conectar. Lo cual era un problema, y María lo sabe, porque aquí, bueno, en la ciudad de Murcia estaba militarizada. En la ciudad de Murcia no solamente había policía local y nacional, sino que había militares a gran escala. Entonces, ir por la calle era un verdadero problema, pero no había otra. Entonces, lo tuve que pedir un par de veces. Tuve la suerte de que me abrieron la puerta. Evidentemente no hubo una tercera. O sea, yo iba informando progresivamente, hasta que la universidad puso solución a mi problema de conexión y de recursos. Pero lo cierto y verdad es que yo hice todo lo que tenía previsto. O sea, yo supe llevarlo. Yo jugué mucho. Quizás tuvo que ver con el planteamiento. Yo me lo tomé como un juego. Me lo tomé como un juego, ¿no? Como algo de decir, venga, esto es saltar obstáculos, a ver si los consigo todos. Y sí, me agarré a ese sí puedo, ¿no? Sí podemos. En lugar de al no podemos, yo me agarré al sí podemos. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta. A mí me parece que sí. Y como nos vas narrando, ¿no? Justamente estos obstáculos que fuiste teniendo, pues muy vivencial lo que nos cuentan, ¿no? Muy desde que pasó allá en tu país. Y, pues, hay más preguntas sobre eso. Y te pregunta Patricia García de Telegram. Te dice Lucía, en cuanto al disfrute del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿cómo lo apoyaste didácticamente hablando? Sí, didácticamente hablando, para mí lo más importante fue el apoyarme en recursos digitales. Y esto lo subrayo porque cuando el profesor José Vasculima, que es que estaba en otro canal, le estaba escuchando en el estudio que ha hecho sobre tecnologías emergentes y profesorado, él comentaba que los profesores en el diseño de medios a la hora de competencias TIC en Ecuador, en la ciudad de Cuenca en particular, comentaba que en el diseño de medios el 0% consideraban que estaban totalmente, eran totalmente competentes en el tema del diseño de medios. Yo no hubiera podido hacer lo que hice si no hubiera sido por los recursos digitales que tenía. Clarísimamente. A ver, no cambio para nada la formación presencial y el contacto cara a cara. Creo que las videoconferencias nos ayudó mucho, el vernos, particularmente en el plan de contingencia 1, aunque fuera poco, vernos cara a cara. Y, bueno, las tutorías virtuales. Las tutorías virtuales es que eso fue fundamental. En más, los recursos digitales, que eran la parte más didáctica de contenido, fueron fundamental. Pero desde el punto de vista del diseño instruccional, las tutorías. Las tutorías virtuales. O sea, yo tengo de lunes a viernes que contestar correos electrónicos. Es mi obligación. Entonces, había momentos que yo entraba, pues, todos los días entraba, pero un rato. Sin embargo, a través de, cuando llegó el plan de contingencia, yo me levantaba, desayunaba, me sentaba en mi ordenador y lo primero que hacía era abrir el aula virtual. Eso antes no lo hacía. Abría el aula virtual, miraba si había correos y los contestaba. Bueno, dependiendo del tipo de correos y de la cantidad y del nervio, porque eso por WhatsApp sí que lo notas, cuando los estudiantes están más nerviosos o más desmotivados, entonces yo me iba más a la herramienta mensajes privados. Y cuando veía que había muchos, entonces sugería un chat o sugería una reunión, una videoreunión. ¿Vale? Esto ya lo usé más en el plan de contingencia 2, pero vamos, en el plan de contingencia 1 se hizo. Aunque no estaba previsto, pero se hizo porque los chavales lo necesitaban. Lucia, pues agradecemos muchísimo tu experiencia, que nos compartas. Hay mucho interés en la audiencia de que nos sigas compartiendo cómo fuiste resolviendo algunas situaciones que se te presentaron. Y hay un montón de preguntas que si tú estás en el grupo de chat de Telegram, pues igual y podamos seguir conversando sobre cómo lo hiciste, cómo economizaste tiempo. De verdad que hay un montón de preguntas, sobre todo basadas en lo que cuentas, que tiene que ver con lo que viviste, porque al final fue mudarte de lo presencial a lo virtual. Entonces, hay mucha curiosidad de ello, Lucia. Pues te agradecemos y nos seguimos leyendo en el grupo de chat. Sí, estoy en ello. Gracias. Hasta luego, Lucia. Hasta luego, gracias.